El presidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y su esposa están fuera del proceso de selección del candidato o la candidata presidencial de Morena. No es una sentencia del Tribunal Electoral, no es la expresión de un deseo, no es la demanda de la gente, es el compromiso del presidente. Pero, perdóneme que se lo diga, y el buen entendedor es el espacio ideal para reflexionarlo. A palabra de político, duda de ciudadano. Cuando el presidente asegura que no se van a meter en la elección interna, es cuando mal lo creemos. Dígame usted si no, cuando en la primera jornada de dos meses de actividades de no campaña de los aspirantes de Morena, en donde todo les salió a contrapique, donde se demostró nuevamente que están más peleados que unidos, donde las patadas bajo la mesa resonaron estruendosamente y cuando el presidente se da cuenta que Marcelo Ebrard invita a su hijo a ser el titular de una secretaría en un posible gobierno futuro, dice que no, que se van del proceso interno de Morena. Pregunta ingenua. ¿Usted le cree? Nos vamos a quedar con la duda y con la respuesta que cada quien tenga. Evidentemente Andrés Manuel López Obrador, y las imágenes nos respaldan, es el hombre más influyente de Morena. Es más, junto con muchos otros analistas, aseguro que sin el presidente, sin López Obrador, Morena tiende a una desaparición casi inmediata. Las facciones internas son tan evidentes y están tan contrapunteadas que la carnicería va a ser total. Van a luchar por el poder de una manera tan pragmática como se ha visto en la historia humana y en cualquiera de los episodios de la política en el pasado y en el presente, que terminará por ser un partido prácticamente desaparecido en unos pocos años. Pero no estoy vaticinando, ni tampoco haciendo futurología. Simple y sencillamente estamos reflejando lo que sucede. El presidente lanza este gesto asegurando que ni sus hijos, que participan muy activamente en la vida pública del país y que están señalados de intercambio de favores y de relaciones cuando menos sospechosas, seguirán participando activamente. Con Marcelo, con Claudia, con Ricardo Monreal, con Adán Augusto López o con el que sea. Los grupos de poder tienden de manera natural a aglutinarse y a confrontarse con los de enfrente por una simple y sencilla razón. Quieren afirmarse y tener más territorio de control, más presupuesto y un mayor círculo de influencia. No es que se dude de la buena fe. No es que hayamos eliminado nuestro sentido de percepción de la buena voluntad. Pero en la lucha por el poder 2024, evidentemente, los López-Beltrán están pesando. Y pesa más la voluntad del presidente. López-Beltrán